¿Te parece que si comenzamos con el tema Héctor Yaitul? Aquí está, dio entrevista Héctor Yaitul a Le Monde Diplomatique. Mira, tremendo, tremendo. Héctor Yaitul en el titular, esta es una condena política contra el movimiento autonomista mapuche. Esto lo escribió Carolina Trejo. Una condena política. Este, a ver, la pregunta termino acá. ¿Es un terrorista o un preso político? Quiero ir contigo, Dao, y después paso para acá, muchacho. Sí, bueno, evidentemente, ya lo dije al comienzo del programa, lo dije ayer en Twitter también, este es un caso de persecución política. Es un nuevo preso político del pueblo apuche. Es el primer preso político de Gabriel Boric. Ahora, mira, yo quiero, para desarrollar mi posición, primero hay que recordar las declaraciones de personeros de la derecha para tratar de justificar la necesidad de la justicia militar, hablando de que había persecución judicial, política, contra militares y uniformados. Y que necesitaban una justicia propia. Entonces, ellos consideran que hay persecución política en el caso de los militares, pero no hay persecución política en el caso de los mapuches. Porque después decían, en el programa de ayer, que no hay presos políticos en Chile. Entonces, primero que todo, me parece bastante raro ese doble estándar, porque miden con una vara los casos de comuneros mapuche y con otra vara los casos de militares o policías. Segundo, los propios medios de comunicación aceptaron que luego de las declaraciones de Boric en mayo del 2022, se agudizó y se empujó esta querella por presiones de la Confederación de Producción y el Comercio de la CPC. Eso lo reconocieron los medios de comunicación. Ahora, analizando la condena, 15 años por delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado, en el artículo 6 específicamente, que es un artículo ingresado en la dictadura militar, el 75 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que es un artículo que persigue delitos políticos. Es decir, que se sanciona a una persona por lo que dice y por lo que piensa, no por lo que hace. Es decir, esto es un caso de persecución política. Tú dices que se le está metiendo preso por lo que dice. Pero no lo digo yo, lo dice la justicia. Es tan evidente... Por lo que piensa. Por lo que dice, por lo que dijo en los medios de comunicación. Y además, como es demasiado brutal meter a alguien solo por lo que dice, meterlo preso, le agregaron el tema de usurpación y robo de madera en un juicio totalmente irregular. Y déjame detallarlo. Primero, durante el juicio se expusieron pruebas que no tenían que ver. haberse expuesto en los medios de comunicación. Se utilizó la figura de testigos protegidos donde se le impidió la defensa contra interrogar y no se pudo probar la participación del proyecto de los hechos que se le adjudican, solamente lo pudieron hacer a través del testimonio de un testigo protegido de rostro cubierto. Entonces, en todo este juicio, para que lo sepan en la casa, en todo este juicio, no hay armamento al buen encontrado. Bueno, voy a terminar, muteame, 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 muteame. Y después gritan, en este juicio no hay armamento incautado, no hay madera recuperada, no hay hechos probados, no hay maquinaria como prueba. Solo las declaraciones de Héctor Yaitul y las declaraciones de testigos protegidos que violan toda la... que es una excepcionalidad, además judicial, que viola cualquier tipo de derecho de quien tiene que defender su causa. Y por eso decimos que este es un caso de persecución política, decimos libertad para Héctor Yaitul, para todos los presos políticos mapuches. Y de fondo, y más de fondo, Héctor Yaitul puede quedar preso. Es un proceso judicial que sigue abierto. Pueden tratar de desarticular a todas las organizaciones mapuches que hoy actualmente existen. Pero el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche va a existir mientras siga oprimiendo el pueblo mapuche, mientras siga habiendo un despojo histórico de las tierras y se instalen millones y millones de hectáreas por hectáreas en su territorio. Natalia me pasó para allá. Natalia, Natalia, Natalia me pasó para allá. A ver, yo tengo una diferencia grande con mi copanelista. A ver, creo en la justicia chilena. Por lo mismo, creo que estamos capacitados para los juicios que se emprenden y por eso mismo también estoy en contra de que se abra este tema de la justicia militar. Los testigos protegidos son importantes. Si no existiera esa capacidad, nadie podría denunciar, por ejemplo, al crimen organizado a los narcotraficantes. Dicho eso, quiero ser súper enfática. Creo, y es mi posición, que en Chile no hay presos políticos. Hablar de presos políticos en la actualidad es un insulto a los presos políticos que sí tuvimos durante mucho tiempo. Hoy día, el señor Yaitul está condenado por haber cometido delitos. Yo voy a decir una cosa súper breve y le voy a pasar a los abogados la palabra porque acá, en verdad, lo que dice Dauno es una cosa demencial y eres tan radical en lo ideológico que pasas a llevar al pueblo mapuche de una manera asquerosa. Si tú conversas con la gente de origen mapuche en la Araucanía, en la macro zona sur, te van a decir que lo único que quieren es trabajar y vivir como cualquier chileno. Se sienten un chileno más, pero son amenazados. Son amenazados por estos terroristas que no representan al pueblo mapuche. Han atacado a sus hijos porque han querido ir a la universidad, porque han querido ir a un centro de formación técnica. Han atacado a sus familias por querer trabajar con gente que no es mapuche. Los han matado por no querer entrar a las organizaciones criminales. Quienes han sido realmente perjudicados por los terroristas que tú defiendes son los mapuches de la macro zona sur. Han sido disparados, baleados, aterrorizados por querer ser un chileno más, por querer vivir en paz, por culpa del crimen organizado. Así que, honestamente, me parece una falta de respeto. Al en parte, me paso para acá. Al en parte. Solo dos cositas. Perdón, María... Cristina. María Cristina todavía no soy, ¿verdad? Sí, María Cristina. A ver, da uno, ¿verdad? A ver, primero, con respecto al tema de los testigos protegidos, compadre, eso existe en todo el planeta Tierra y es parte de la... O sea, es normal, ¿me entiendes? Es uno de los principales cuestionamientos en contra de la ley antiterrorista. Pero es que no es de la ley antiterrorista, weón. Es de todas las legislaciones en el mundo democrático, eso existe. O sea, de verdad, hay límites a las estupideces que uno puede llegar a decir, weón. Porque, de verdad, en todos los países, ley o te antiterrorista o no ley antiterrorista, existen ese tipo de figuras de testigos protegidos, weón. O sea, de verdad, tiene que haber un límite para las pendejadas, ¿qué puedes decir? Por un lado. Y por el otro, si tú me estás diciendo que solamente se le está metiendo preso, o sea, acusando a Victoria y a Itul por todas las declaraciones que he hecho, estás mintiendo. Son cinco hechos. Cinco hechos. Cinco hechos. Ya, pero por otro lado tienes usurpaciones violentas, compadre. ¿Dónde no lo está? ¿Y qué usurpaciones no son violentas? Yo no tengo ni idea. Y además, no solo son declaraciones, o sea, yo te insto, insto, te juro, de verdad, a revisar las declaraciones de él y sus consecuencias. Porque no, ojo, no es como que cualquier persona va y declara lo que quiere y no pasa absolutamente nada. No. Es el líder de una organización que ha manifestado de forma violenta sus intenciones, man. O sea, hay límites, ¿me entiendes? Hay límites a lo que es un hecho y a lo que no es un hecho. Estás yéndote contra la lógica, contra el sitio común. Gloria, le emparte. La verdad es que yo me quedo a veces sin palabras con Dauno, ¿no? Yo creo que a la mayoría a la gente le pasa, ¿no? Una persona que siempre romantiza aquello que no es romantizable, para tratar de decirlo en simple. ¿Cómo puede ser que haya testigos protegidos? A ver, si un río tiene agua clara, Dauno nos va a decir que el río tiene agua roja, señor y señoras. Dauno... Rojo, bien probable. Claro, probablemente la Araucanía la tenga. No digo que es roja. Héctor Yaitul es un terrorista consumado. Comparto con Aldo que todavía... ¿Puedo terminar? Porque te escuché con atención, querido Dauno. Te están gritando. Y la verdad es que creo que la verdad, escuchar a Dauno es bien interesante porque hay muchos que les gusta romantizar esta idea como del terrorista y la idea de este Héctor Yaitul como una especie de Camilo Cienfuegos, como una especie de Jerry Batasuna en el País Vasco, un ira. Y después también Yaitul nos va a hacer una cuelga de hambre, probablemente. Entonces, Gabriel Boric va a ser la Margaret Thatcher. ¿No? Porque todo esto ya está. El guión de Dauno y sus amigos están conocidos. Pero hay otros personajes que a mí me parece que... Bueno, Dauno... Dauno es Dauno. Por lo tanto, no esperó mucho de que, como decía Cristina, hay ciertos límites que uno no puede cruzar en democracia, Dauno. Pero hay algunos que han romantizado esto antes por ese ñuñoismo. porque tiene todo que ver esta buena onda con este personaje que es como una especie de redentor de la matria, ¿no? Un redentor de la matria. Yo le quería pedir algunos... ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Alfredito Joañán, por favor. Ay, muchachos, pueden buscarle algo. Alfredo Joañán. Voy a decir Alfredo Joañán. ¿Quién es Alfredo Joañán? Para que explique. Voy a hablar de Alfredo Joañán porque él es francés. Él te habla en francés, no te habla en castellano. Como yo hablo francés, le voy a hablar en francés. Pero ¿quién explica a la gente? Alfredo Joañán es miembro del Consejo del CERVEL. Fue. Y fue, fue, hasta hace muy poco. Y se pasea por la UDP, se pasea por todos los... Va a todos los programas fome del domingo en la noche, de política, esos que no marcan ni una cuestión. Y viene lo que decía aquí. El año 21, Yaitul andaba sueltecito haciendo sus barrabasadas en 54 atentados terroristas. 54 se lograron probar a partir de las declaraciones de Yaitul. De gran nivel, entrevista a Héctor Yaitul en Pauta Libre. Me refiero, ese era el programa de la Mónica González. Culto. Inteligente. Muy político. El problema del Estado de Chile no solo es político, es intelectual. O sea, estamos llegando a un nivel... Solo en la Sorbonne podemos llegar a eso. La capacidad... Es intelectual. La capacidad cultural de Yaitul es no solo grande, es imponente, señores. No estamos perdiendo a Yaitul. No solo perdimos con este tweet no solo perdimos a Yaitul, perdimos a Alfredo Joañón. O sea, de verdad, yo estoy preocupado, Alfredo, porque, Alfredo, aquí te gusta harto disparar por Twitter, pero aquí te sobregiraste, te pasaste un par de huevos. O sea, a mí me han sacado la cresta varias veces en Twitter y me da lo mismo. Yo quiero defender a Dauno. Pero, pero, esto, 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 esto es, esto es pornografía, esto es pornografía, esto es una felación en vivo, no, esto no se hace hasta ahora, no, 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 esto es pornográfico, esto es, porque lo de Dauno, lo de Dauno ya es como de manual, pero nada más, listo, eso no me voy a decir. Tienen, muchachos, parece que la producción me está diciendo, me están diciendo que hay más arqueología tuitera. que entretenido. A ver, que la ministra, oiga, todo esto me soplaron que la ministra del interior parece que puso el cargo de disposición, muchachos, la semana pasada. Pero la está poniéndose conmigo. Carolina Toa, 22 de marzo del 2011. Es difícil entender. 25 años a Jaitul por homicidio frustrado y al carabinero que mató a Matías Catrileo tres años firmando, ni un día de cárcel. La ministra del interior. ¿Tiene Giorgio Jackson? A ver, Giorgio Jackson, póngale, a ver, háganle. Lo que hemos hecho, tal como lo dijo el presidente, que esto no es un gobierno que vaya a perseguir las ideas. Y eso es algo que es una línea que baja desde el presidente en adelante. Eso es muy propio y la línea es muy delgada en los regímenes autoritarios cuando lo que se hace es como tratar de acusar, perseguir, criminalizar por lo que haya dicho una persona. Veamos casos emblemáticos en la región también. Llamar a armarse. Muchas veces estas leyes de seguridad del Estado. Perdón, es que hay una diferencia. A ver, Nico Preu. Yo vengo instalando hace un par de programas la tesis del Chile histérico y pendular. ¿Ya? Eso es lo que yo siento que sucede en este país. Pasamos de la lista del pueblo a republicano. Pasamos de Piñera a Bachelet, de Bachelet a Piñera. Pasamos de la derecha a la izquierda y así nos vamos. Péndulo a péndulo. Vamos bien. Lo que vemos hoy día en la arqueología tuiteria es exactamente lo mismo. Tweets que hoy día están en un extremo pero que hace 10 años atrás, 2011, 2012, 2013, estaban en el otro extremo. Ahora, mucho cuidado con esto porque finalmente, y te lo digo da uno, uno tiene que tener un poco de criterio y responsabilidad en lo que dice. Doy un ejemplo. Cuando tú hiciste el llamado a que los jóvenes no participaran de la prueba de selección universitaria, ¿tú fuiste parte de quién hizo ese llamado? ¿Fuiste parte del congobado que hizo ese llamado? ¿Fuiste Víctor Chanfro? No, pero ¿fuiste parte del movimiento que participó en eso o sos mentiroso? Da lo mismo. Dale, sigue un punto. De ese movimiento. Sigue un punto, dale. Entonces, lo que quiero decir el siguiente, cuando uno hace ese tipo de, digamos, de llamados que son para no participar, para estar fuera, para levantar verdades, lo que hace es fijarse en una parte del extremo, en una parte del péndulo. Ahora, lo que vemos hoy día es que ese péndulo tiene que en algún momento detenerse. Porque también vamos a tener un problema con la derecha. La derecha lleva dos años, tres años, diciéndonos que este gobierno lo ha hecho pésimo, que el presidente es lo peor que hay y que ellos son la solución para todos los problemas de violencia que hay en este país y de crimen organizado. Eso es lo que ustedes le vienen diciendo al país. Pero si ustedes llegan a ganar el gobierno, en tres o cuatro años más cuando no logren solucionar los problemas de crimen organizado, porque así va a ser, se lo aseguro, gane José Antonio Kast, gane Matei, gane quien gane, si aquí no hay una política, Carter, gane quien gane, si no hay una política de Estado real, no van a solucionar los problemas. Y en tres años más, cuando no sean capaces de solucionar los problemas, la ciudadanía va a volver a este Chile histérico y pendular y le va a decir, oiga, la derecha que nos dijo que iba a cambiar estas cosas, no lo cambió. Entonces, vuelvo al centro, vuelvo a la izquierda, etc. Lo que vemos hoy día con esa arqueología es exactamente lo mismo, pero ¿dónde para el péndulo? ¿Dónde para el péndulo? Ahí me pregunto yo, ¿dónde para el péndulo? Pasamos de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro y el país sigue viviendo todas las consecuencias de esto. La gente no puede salir pasado las ocho de la noche en su casa, lo que vemos hoy día son desfalcos, ¿cierto? de los gobiernos regionales, sabemos una situación extrema. Por otro lado, populismo, generalmente de candidatos caudillistas, que lo que buscan es dejar de lado los partidos políticos y los establecidos. Declaraciones, obviamente, que son irresponsables como las que hace Dauno acá respecto a lo que tiene que ver con Héctor Yautil. ¿Dónde ponemos el pare? ¿Dónde detenemos el péndulo y entregamos una sociedad de Estado? Hay un tuit, parece, del senador, ah, un video de Buenchumilla, del senador de Bócrata Cristiano, suyo. A ver, póngale play, a ver. Mapuche creo yo que la inmensa mayoría está en contra de la violencia, porque en democracia son otros los métodos, pero al mismo tiempo yo creo que hay una sensación de que hay una distinta vara para medir cuando los Mapuche son procesados que cuando eso sucede con otros sectores de la sociedad, porque probablemente Dice que hay una diferencia entre los Mapuche y la sociedad civil, digamos, lo dijo el senador Buenchumilla, usted está, usted está, yo no estoy de acuerdo con la declaración del senador Buenchumilla, yo creo que mire, si algo podemos determinar que ha sido un triunfo de la democracia, ya sea de quienes estuvieron en la concertación, en los partidos del no, incluso en los partidos de la derecha tradicional, es que hoy día Chile tiene sistema de justicia impecable, podrán haber fallos, podrá fallar alguna persona, algún juez, como lo han fallado, no, hay jueces que tienen problemas pero como en todo, pero el sistema, si tú analizas el sistema, el sistema de justicia chileno es como se ve, en general no falla, y si falla se corrige en la segunda o en la tercera instancia, o sea, tenemos un sistema de justicia que le da garantía al pueblo chileno, a mí no me parecen las declaraciones de Francisco, yo entiendo que él probablemente vive otro tipo de situaciones que son diferentes a las nuestras, porque él es parte de esta cultura, es parte del norte. Yo creo que todo aquí en este panel le han dado a Dauno y yo quiero defenderlo esta noche. Bien, sí, a ver, sí, lo voy a defender porque Dauno no tiene culpa de lo que dice. La misma de la semana pasada. Porque Dauno no tiene idea de nada. Porque si no se puede discutir. No tiene idea de nada y por qué Dauno no tiene idea de lo que estás hablando. Pero acabas de decir una brutalidad. Los testigos protegidos Dauno no solo están en la ley antiterrorista, están en el Código Procesal Penal. siempre han estado ahí. Prácticamente no hay juicio. Yo he tomado muchos en mi vida en que el fiscal no pide la protección de la identidad del testigo que no se otorgue. Y para los abogados defensores que yo no he sido muchas oportunidades podemos acceder al rostro del testigo y no así las partes. Y es más Dauno se puede contrainterrogar y en este juicio fueron contrainterrogados todos los testigos por el abogado o el señor Jaitul. Estuvo derecho a contrainterrogar en el juicio. Sí. Y además Sí, Dauno por Dios. No soy abogada, hombre. ¿Cómo que no soy abogado? Que termine Aldo y voy con Dauno. Que termine Aldo. Muchachos, vamos bien, vamos bien. El problema es que tú no eres. Está tranquilloso. Llega aquí esa prueba Dauno y la prueba Muchachos, 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 muchachos. Disparáis para acá, po. Y la prueba Dauno y la forma de producir la prueba se encuentra aprobada en la audiencia de preparación de juicio oral APJO Audiencia de preparación de juicio oral que es un tamiz en virtud de lo cual la juicio de garantía dice cómo se va a producir la prueba por lo tanto están todas las garantías para que eso ocurra. ¿Qué es un tamiz? Es un sedazo al cual se pasa toda la prueba Entonces, ese tamiz procesal que se llama Audiencia de preparación de juicio oral permite que la prueba se produzca como se produzca y esa audiencia Dauno contó con la presidencia de la abogada de el señor Yaitul por lo tanto está hablando con una cabeza de pescado Es imposible Y además te quiero decir una cosa Te olvidas tú que el señor Yaitul hace años atrás fue detenido en una causa en que se le trató perseguir con unos audios y unos videos truchamente conseguido ¿Te acuerdas? ¿Everación Huracán? Everación Huracán ¿Y sabe lo que pasó? ¿Qué hizo la justicia chilena? Lo absolvió porque era prueba ilícita mal conseguida Entonces, esta misma justicia contra la cual tú criticas hoy día es la justicia que hace años atrás lo absolvió Dauno quiere responder Sí, quiero responder O sea, me tendría que dar el resto del programa para responder a todos los que me han atacado pero voy a voy a ir a ser breve Lo de Aldo acaba de hacer un ataque que no corresponde Sí, evidentemente Dice que Aldo lo atacó Sí, no voy a referirme a que digan No me voy a referirme No me voy a referirme a lo que decía Aldo No sé Anda con nieve en la Ionofra Aldo que anda hablando barbaridades Pero, no, mira A mí lo que me llama la atención es que del panel de acá Nicolás Preuz diga que yo digo irresponsabilidades cuando al frente catalogan a diestra y siniestra terroristas de todo el mundo cuando el único condenado por terrorismo era un miembro de las policías que estaba infiltrado en una organización en Mapuche Me llama la atención que me digan a mí dar declaración irresponsable cuando la señorita Cristina si no me equivoco el nombre dice que la CAME está transitando hacia un sistema parecido al de las FARC mediante narcotráfico cuando no hay ninguna prueba de aquello Me llama la atención que yo soy el que dice declaración irresponsable cuando Mara Cedini habla de que matan Mapuche porque no entran a las organizaciones que los dirigentes Mapuche desean una sarta de mentiras e irresponsabilidades que pronunciaron al frente porque ahí están las irresponsabilidades y yo me referí al juicio y en este juicio se metió preso a un dirigente Mapuche por sus declaraciones y ahora quiero insistir en un punto porque pueden alegar por el tema de la violencia que se yo pero lo que hacen siempre oídos sordos es que lo que decía Guanchumilla es verdad evidentemente la justicia se ensaña contra primero los dirigentes Mapuche y las comunidades Mapuche porque ¿qué pasó con los responsables de la operación Huracán? ¿hay alguno preso? ¿alguno terminó pagando? ¿qué pasó con aquellos que fueron a desalojar con palos y piedras las municipalidades tomadas por comunidades Mapuche y que los amenazaron con matarlos? ¿Hubo algún condenado? ¿qué pasó con los asesinos de Alex Lemún con los asesinos de Jaime Mendoza Collío con los asesinos de Matías Catrileo con los asesinos de Camilo Catrillanca ¿qué pasó con los policías que flagrantemente violaron los derechos de los niños y niñas Mapuche en las comunidades Temuculcú? ¿por qué no hay justicia en esos casos y después es fácil venir y celebrar este tipo de sentencias porque la justicia evidentemente se utiliza porque responde a intereses y presiones políticas tanto de los sectores económicos como de los sectores de la política tradicional es fácil desde la televisión decir tonteras como el tema del terrorismo del narcotráfico porque lo único que hacen es criminalizar a las organizaciones Mapuche y eso ha sido lo ha hecho la derecha lo ha hecho la concertación y ahora el gobierno de Gabriel Boric repite la misma receta Juan Pablo Arreaza ninguno de nosotros ha dicho que son organizaciones Mapuches empezando por ahí estamos hablando de un terrorista que se llama Héctor Yaitul tú dijiste que la CANT estaba transitando el narcotráfico por supuesto está recibiendo capacitaciones desde el 2008 hermano pero las pruebas están en todos lados si eso se encontró danme una prueba yo te doy te entrego los correos de Raúl Reyes en el 2008 al día siguiente encontraron 3 mil en Zapallar mira en la capital en los tres en el sector oriente de la capital los decomisos de cocaína son del 34 mil de cocaína por cada 100 mil habitantes versus 22 kilos en la Araucanía entonces aquí hay una farsa se inventa una historia de que la CAM o Organizaciones Mapuche son narcotraficantes pero no tienen datos no, no, no es un tono 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 vamos de nuevo vamos de nuevo ¿quién mató a esos carabineros? espérate porque Gabriel en parte porque lo que pasa es que ustedes utilizan una tragedia para hacer política porque no les interesa lo que pasó un asesinato porque ¿quién asesinó? porque es fácil mira vimos durante esos días como la tercera decía que había sido la guamba Bío Bío decía que era RML acá sin filtro decían que era la CAM y nada se probó y de hecho todas las hipótesis centrales de la Fiscalía al parecer apuntan a organizaciones de crimen organizado que nada tienen que ver con las organizaciones Mapuche ni la causa Mapuche pero como ocurrió en territorio Mapuche Gabriel en parte lo utiliza para criminalizar organizaciones Mapuche entonces hay que mirar con un poquito más de profundidad en las declaraciones y cómo utilizan estas cosas para seguir criminalizando una lucha histórica que con CAM o sin CAM va a seguir existiendo porque la violencia viene del Estado chileno de las forestales y también de grupos paramilitares de derecha que se organizan para atacar a las organizaciones Mapuche Juan Pablo Arriaza ahora yo voy a decir una cosa perdona te pido un segundito un segundito Arriaza mira te voy a pedir diez segundos por lo menos cinco por lo menos voy a decir una cosa que quizás sea políticamente incorrecta como soy yo usted es candidato no diga nada no si me da lo mismo usted sabe que a mí me da lo mismo por lo menos Yaitul es valiente estaba en la selva del sur esa selva mojada húmeda fría por lo menos intentando hacer cometer algún delito pero usted está en la comodidad de su casa y habla una serie de sandeces que por favor delito de hurto delito de atentado contra la autoridad delito de usurpación violenta delito de consumado y reiterado de contra el orden público por ley de seguridad interior del Estado ¿te falta alguna otra cosa? no sé esos tres carabineros ¿será producto de la magia del sur que ocurrieron? o una percepción una sensibilidad para que no festines con lo que pasó para que no utilices con mezquindad para que no utilices con mezquindad lo que pasó hablemos seriamente porque ninguna organización de Temu Kuy Kuy te creo ninguna organización pero no importa si son tonteras las que se crean en parte de fin y al cabo así que Juan Pablo Reaza por cierto no me cago muchacho ya Cristina Mutema y Cristina Juan Pablo Reaza gracias Gonzalo perdona Reaza no por favor fueron apenas 10 segundos yo te los cedí feliz feliz no está bien está apasionante yo creo que en la casa están siguiendo yo creo que estamos en alto nivel mucha gente me dicen mucha gente muy alto estamos lo que uno aprendió en el tiempo con este tipo de temas que son muy hablando ahora volviendo muy en serio con estos temas muy intensos muy complejos es que en general lo que uno aprende en esto es que se esconden otras cosas cuando aflorecen y cuando aparecen temas como Yaitul me refiero con eso a que si hablamos de terrorismo quiero tocar otro tema lo de Yautul yo creo que está absolutamente claro cuál es su rol él es un terrorista en eso estoy muy claro no tengo mayores dudas no soy no solo además no soy experto sino que creo que los tribunales tienen su rol pero dado que hablamos de eso terrorismo también y es un tema hoy día yo creo que está demasiado en la catacumba es qué pasó con el metro de Santiago octubre de 2019 ya que a mis compañeros compañeras de la derechita les encanta tanto el octubrismo y como suelen decir acá habitualmente que el octubrismo que el octubrismo bueno octubrismo rima con terrorismo y ese terrorismo fue cometido por quienes dañaron quemaron atentaron contra el metro de Santiago no se sabe nada ninguna de las causas salvo la de la estación Los Quillayes está activa está vigente todas las demás cerradas absolutamente y cerradas de manera bastante extraña hay un libro que recomiendo para quienes no lo han leído de la tremenda periodista Josefa Barraza que habla sobre eso pero hacia dónde vas Juan Pablo voy hacia que el terrorismo de el metro de Santiago donde hago preguntas la tesis es que el metro lo quemó Carabineros hago preguntas yo no soy investigador Josefa escribió este libro por favor la misma periodista leanlo pero te lo encuentra bueno el libro mis preguntas son las siguientes Carabineros está detrás de esto ellos no han dicho nada han negado sí lo que se sabe es que ellos han negado toda información han negado información mucha el metro de Santiago también ha entregado información bastante parcial hay información errónea y no clara hay información bastante incompleta me refiero que si vamos a hablar de terrorismo hablemos de temas que nos han afectado quiero entender lo de la araucanía está afectando y ha afectado a Chile durante siglos y décadas y también lo que estamos viviendo hoy día dado que estamos sentados en este panel dado que hoy día las falencias las dificultades los temas políticos que estamos viviendo hoy día y las dificultades sociales que estamos viviendo tienen que ver en gran medida también por el hito no es la causa pero es el hito en octubre del 2019 si el metro de Santiago no se sabe que ocurrió es porque no hay algo muy muy claro y eso para mi está raro tienes alguna teoría alguna hipótesis sobre la quema del metro porque yo leí el libro de José Favarraza que es bien interesante debo decirlo ahora sepamos quién es José Favarraza la misma que entrevistó en El Ciudadano a Héctor Yaitul prófugo para que sepamos no lo pongo como un antecedente estoy diciendo que el libro es interesante si no estoy diciendo lo contrario lo que pasa es que estoy poniendo sobre la mesa quién es quién para que sepamos también de dónde viene la misma periodista Josefa que escribió el libro Los Infiltrados que habla de aquellos infiltrados carabineros en marchas pacíficas y que eso no lo han desmentido carabineros y es más han confirmado a partir de hechos con los años pero espérate sobre ese punto estamos hablando de esas cosas para barrar si la pregunta no es la periodista la periodista yo estaba agregando un dato nada más la pregunta es si tú tienes alguna teoría respecto del metro porque tú exhibes un tema que a todos nos pone a sociedad chilena todavía nos preguntamos quién es el tema la pregunta es si tú tienes alguna teoría como para sostener quién fue lo que yo piense o lo que crea el problema es que sí, absolutamente lo mismo porque lo importante es que Chile no tiene idea no sabe lo que ha ocurrido Chile no sabe lo que ha pasado con esto probablemente el metro no sabe lo que ha pasado esto es más grave y más complejo si esto no fue un día que quemaron estaciones en forma espontánea esto fue algo planificado muy planificado demasiado planificado tan planificado que no sabemos nada entonces pongo este tema ¿sí? porque ¿pero qué tiene que ver el metro porque yo creo si me pregunta Gabriel y dado que estamos en un programa y soy responsable y me dice pero no te importaba nada y me dice pero que tú me pregunte pero por eso responde me gustaría responder gracias más que una tesis una hipótesis una hipótesis más que una hipótesis Gabriel yo creo que hay elementos de terrorismo eso creo podemos volver a la historia Nico voy con Nico y nos vamos a ver que la peste a Nico el frente tiene tres abogados ¿no? una pregunta para los tres abogados a ver ¿ustedes defenderían a Yaitul? a ver no yo creo Gabriel tú no 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 yo no Aldo si no pero si tiene derecho a la defensa yo soy abogado defensor y si me asiste la convicción de que a Yaitul es inocente de uno de los años de rito créeme que sin importar su convicción política yo lo defendería pero si asiste que sea culpable lo defiendo en específico por eso la pregunta específico ¿usted defendería a Yaitul? en este momento ¿sí? ¡no! ¿por qué candidato? no quisiera no quisiera hacerlo yo muchachos tengo que ir al marketplace de Sin Filtro pero antes veamos lo que está sucediendo en las municipales en las elecciones el enredo que tienen en la derecha muchachos de verdad es una cosa loco metió video parece que así tipo Spielberg con cámara de cine a ver Duque póngamelo a full a ver ¿puedo ponerlo a full o no? y mis hijos nacieron y estudiaron en la comuna mi vida es fruto del esfuerzo desde vender helados en las micros hasta convertirme en abogado sé perfectamente que todo se puede lograr lindo, lindo video Aldo Duque ya a la vuelta nos metemos con los enreos en las elecciones municipales y uff ¿cómo está la derecha?